¿Motune? ¿Karegatagana? ¿Hattune? ¿Hattugakmana? No, no sé, japonés. Hola, hola, hola. Soso, sosas, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Mal? Coméntamelo aquí abajo. El día de hoy vamos a probar productos japoneses. Siéntate, ponte muy cómodo y vas a ver que pruebo y mis reacciones y todo eso. Estoy emocionado, a la vez preocupado porque como no sé nada de japonés y no sé si pues lo que coma sea algo feo o rico. Pero ustedes saben que yo pruebo de todo, así que pues a probar. Lo que creo que me llamó la atención y no es por lo grande ni nada por el estilo. Es esta paleta gigante o no sé cómo le llamen, chupeta. Y hay una vaca. Obviamente es una paleta, lolipop. ¡Wow! Ahorita que me estoy viendo en la pantallita de la cámara, pues parece que es una sonaja y yo soy un bebé. Soy un bebé. ¿Cómo se abre esto? ¡Wow! ¡Vean! Creo que... ¿Cómo se abre esto? Abrimos esta paleta y es color blanco. Creo que es una paleta de leche. No sé, me suena a que es una paleta de leche porque es blanca, hay una vaca gigante. Digo, no es como que ¡Wow! Pero es una paleta de leche, lo cual es raro. Le pongo un 6. Ok. Tengo esto que no le entiendo absolutamente nada. Pero hay un chile, hay un chile. Vean, vean. Hay un chile enojado y pues ha de ser como... Siempre he visto que en estos videos de probando cosas japonesas tiene mucho aire el producto. Entonces tengo miedo de que cuando lo abra explote en mi cara y me vaya a pasar algo. Ok, según esto pica, pero acuérdense que nosotros somos mexicanos. Y los mexicanos comemos mucho chile, ¿ok? Están en forma de aro. Tengo mucho miedo porque a lo mejor es como cebolla y espero que no sea cebolla, por favor, porque no me gusta mucho la cebolla. Huele a... cuando abres una sopa instantánea. No pica absolutamente nada. O sea, tiene un ligero, pero así un súper ligero toque picante, pero no pica. Y creo que es papa. Está rico. Me gustó. Nueve. Nueve de calificación. Ok, también tengo estas dos cajas que es para preparar comida así chiquita, ya saben. Así que si ustedes quieren ver estos dos productos en videos separados, pues pónganmelo aquí en los comentarios para que yo pues lo haga, ¿saben? Entonces, esto los ponemos aparte. Ok. Tengo esto, que creo que es una uva. Lo sé porque aquí dice U-O. U-O. Y supongo que eso es uva. Yo creo que este me va a gustar mucho porque me encanta la uva. Entonces, a ver. Huele a uva cabrón. O sea, uva, señor uva que hay aquí. No sé si puedan ver, pero parece uva deshidratada. Tiene una textura algo sponge, sponge. Mamá, si me muero, ya sabes por qué fue, ¿ok? Si es uva y sabe a las gelatinas que vendían aquí en México hace muchos años, que las prohibieron porque se podían ahogar o intoxicar los niños. Sabe a una uva transgénica. O sea, está rico. Le pongo un, pues, nueve. No sé qué es esto, vean. Y tiene una consistencia algo rara. Creo que es pescado con pimiento o con chile, porque acá tiene una imagen de chile. Wow. ¿Qué es esto? Sí, es pescado o es pimiento, no sé qué es. ¡Ugh! Me sabe como a ajo con picante. ¡Puta madre! Está horrible. Le pongo un cero, 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 cero. Definitivamente. No es pescado, no es pescado. Es como, como ajo. Es ajo con picante. Está horrible. No me gustó. ¡Ugh! Ok, aquí tengo una coca. Y está muy cool, me encanta. Está súper padre. Espero que así vendan las cocas aquí en México. Y aparte, necesito un trago porque lo anterior estuvo horrible. Lo abrimos. ¡Salud! Es una coca sin mucho dulce. Creo que la coca de México es más dulce. Y eso que no dice que es como light o algo así. Sabe a coca, pero con menos azúcar. Está rico. Me gustó. Le pongo un 10. No sé qué es, pero hay una estrella que está así como que... ¡Soy fuerte! Solo espero que me guste. Y aparte, como es color naranja, siento que va a picar o que tiene chile o algo así. Entonces, dice open. Vean, son como unas gomitas. Pensé que iba a venir como una estrella, pero a ver. Súper ácido. No pica, pero no puedo romper esto. No lo puedo romper. O sea, si lo voy chupando, se va haciendo más chiquito. Me gustó. Es un sabor muy diferente. Le pongo un 9. Estos son como unos hot cakes o unos pancakes o algo así. Sobre esta caricatura de... Creo que aquí se llamaba Doraemon. No me acuerdo muy bien. Lo veía cuando era muy chiquito, pero no era como que súper fan. Pero allá en Japón todo está con esta pinche caricatura. Todos los productos tienen este pendejo. Pero se ve súper rico lo de adentro, así que espero que sea algo rico. Siento que esto me va a encantar. Me va a súper, súper gustar. Oh, oh, oh. Vean, tienen la cara de Doraemon. No me acuerdo cómo se llamaba. Si tú sabes, pónmelo aquí abajo en los comentarios. Oh. No es chocolate, ni cajeta, ni dulce de leche. Pero está rico. Es algo diferente. Le pongo un 10. Ahora tenemos una cosa con un patito. Que no sé qué parece. Espero que sea chocolate. Por favor, que sea chocolate. Huele a café. Otra vez, mamá. Si me muero, ya sabes por qué fue. Dios. ¿Qué es esto? Cuando lo mordí, pensé que era como popó. No, ¿qué es esto? Está horrible. No es chocolate, no es café. Y esto es un relleno que no, de verdad no puedo. Vean, lo aplasto. Oh. Le pongo igual un 0. O sea, está horrible. 0, 0. Está espantoso. No sé si esto es un dulce o es un juguete. Pero vamos a ver. O es un dulce. Creo que es un dulce. Vean el tamaño del dulce. Me salió esto. Y aparte está haciendo... Soy yo. No sé si esto sea un dulce o un juguete. Oh. Voy a probarlo. Espero que no sea tóxico ni nada. Es un chicle. Chicle de plátano. Wow. A mí no me gusta mucho el plátano. Pero está rico. Le pongo un 8. Qué chistoso que para un chiclete pongan así todo el pinche paquete y solamente esto venga de chicle. Ya está un póster de Dragon Ball. México debería ser así, eh. Para darle felicidad a los niños. Por último me queda este de Pikachu. Está cool porque vean, tiene como una pokebola. Así que vamos a abrirla. ¡Oh! Vean como viene. Y creo que hasta viene como un jueguito acá. Que no le entiendo obviamente. Y esto viene como un condón. Un condón de Pikachu. Espero que sea un condón. Por favor. Vean, está súper bonito. Le tengo que tomar una foto. Ya le tomé una foto. Tiene caritas de Pikachu. No sé qué es, pero creo que es como un tipo malvavisco. No, no es malvavisco. Es como... Es como una galleta. Le pongo un 10. Este es el mejor. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. Ya sabes que mi Twitter es... Y Facebook, Instagram, Snapchat. Están apareciendo aquí en pantalla. Por si quieres ver mi vida cotidiana y cosas así. También tengo un video de probando productos ingleses aquí. Entonces, pues date una vuelta por si lo quieres ver. Bye, 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 bye.